Bueno, nada que hacer por aquí. ¡Gracias! Eclipsa mercenarios de armas. Estarán bajando tropas en las áreas de cargo. Ponernos en ese cubro detrás. Esperamos que realmente quieran llevarnos vivo. Antes el vanguardia tenía el poder de ponerse la armadura así, virtual, super guay. Pues ahora ya no lo tienen, macho. La barrera. ¡Mira mi taxi rosa! Me han dado control por un momento. Eh, te follan. Te he dado una oportunidad de ir. Eso es más que la mayoría. El capitán Inyala nos pidió que te damos una oportunidad de salir. Y dejes, dejes, dejes. Y dejes de descanso. Donde nos ha estado hablando, mis hombres han estado apriendo disparos. Cuando digo la palabra, nos lanzamos la mierda a tu equipo. Así que sugiero que te salgas bien, por supuesto que quieres que te salga fuera. Me da más miedo, pero... A ver, organizaros. ¿Qué armas lleváis? Esta arma es una puta mierda, cámbiate a esta. Bien. Vamos a seguir organizándonos. Habilidades. Vamos a poner esto. Y... Esto. Vale. Yo por mi parte creo que me he puesto la pistola sin querer. No. Vale, bien. Todo correcto. A volar. ¿Qué puntería tienes? Sepas. Ya está. Tampoco hubiera para tanto. Bueno, claro que la hemos liado parda. Sí, ya. Sí, estoy yendo. Pero si los enemigos no se quitan de en medio... ¿Poco podemos hacer? Sí, sí, ya está. Sí, sí, ya está. Oh, eso no suena bien. Que va con tacones, macho, a la batalla. Es que tócate los huevos. ¿Por qué no te dijo que nos salvamos a un niño? Ella no es un niño. Ella va a 19 este año. Pero, bueno, eso no pareció relevante en el momento, creo que. Hay gente que usa ella contra mí. Estoy muy protegida cuando se trata de Oriana. Me siento que no te confiaba más tarde. Te lo sabías. No, 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 no. Pues vamos. Supongo que podría decir que era mi único amigo real. Es la única persona con la que no corté tiempos cuando me dejé a mi padre. ¿Hay una oportunidad de que tu padre pueda usar a Niketh para llegar a ti? Estoy segura que lo ha intentado, pero Niketh es una de las pocas personas que entienden lo que mi padre es realmente. Me confiaba en mi vida cuando fui a mi padre, Shepard. No me confiará a mí ahora. Vamos a encontrar a Niketh y a Oriana. Bien. ¿Y dónde habéis dejado a Grunt? Se debería ver un poco en ese cuadro. Bueno, a ver, esta misión debe ser chunga. O sea que tiene un clon. La tía esta es genéticamente creada. Se ve el rollo que le iba a su padre. Bueno. ¿Por qué estáis apuntando los dos para allá si es por aquí? ¡El piso de privado! ¡Vamos al capítulo! ¡Gracias! ¡No! Grunt uno. ¡Oh mire! ¡Suprante los cuchos! Son ingenieros. Hay que tener cuidado con esos. Vela, mantenga a la mierda. El chico está cerca del terminal de transporte. Podría haber entrenado el fusil de asalto, pero ¿para qué? Pudiendo coger una escopeta que luego no voy a usar nunca más porque no me ha gustado nada. Hablando de escopeta, puede ser un buen momento. Vale, vamos a ver, vamos a ver quietos, parados. Ahora esto va a ser mejor. ¡Aplausos! ¡Atención a la luz, mixta! ¡Atención a la luz! ¡Atención a la luz, mixta! ¡Atención a la luz, mixta! ¡Ese es solo el asalto! ¡Pumatron, cuidado! ¡Pumatron, cuidado! ¡Pumatron! Wow, el ataque ese mola un huevo. ¡A la frente! ¿Claro? De acuerdo, Shepard. Vamos a ver como de segura es. Vale, por ahora no mucho. No demasiado. Es una mierda de terminal de seguridad. 3.000 créditos. Tampoco protegía nada demasiado valioso. Quieto parado, tu tienes algo. Oh, capacidad de medihel. Bueno, capacidad de medihel es lo peor que me podían dar, yo creo, pero bueno. ¡Vamos a la cobre! ¡Puño, abuela! ¡Divert a todos excepto a mi guardia de Nikket! Lo manejaré y el niño personalmente. ¡Despérate, no me las dejo a Oriana! ¡Fiesta! ¡No se acercan al objetivo! ¡Vale! ¿Quién más? ¿Quién más quiere un poco? ¡Venga! Vale, esos quieren. Si le atacáis vosotros también me haréis un favor, eh. ¡Ahí! ¡Ir a por ellos! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¿Por qué no quiere ir más rápido? El mensaje en la radio parecía bastante claro. No me lo haría. Estaremos en el tren de transporte en un momento y cerraré esto. ¿Por qué será malo? Lo siento, señor. Estamos en la seguridad. Hasta que la situación en el terminal de transporte sea resolvido, no puede ser reivindicados. Esto no vale mi tiempo, Niket. Puedo pagar por lo que la chica llega allí. No, estaba dicho que podré manejarlo de mi camino. No nos traumatizamos la familia más que... Miri, esto debería ser divertido. Niket, me vendiste. ¿Cómo quieres manejar esto, Miranda? ¿Por qué, Niket? Tú eres mi amiga. Me ayudaste a salir de mi padre. Sí, porque tú querías ir. Esa era tu decisión. Pero si sabías que te has robado a un bebé... No la robaste, la rescuí. ¿Desde una vida de pobreza y felicidad? No lo salvaste. Estabas volver a tu padre. Si o no te acuerdas con Miranda, Orianna ha estado con su familia por años. Ahora mismo. Su padre todavía le puede dar una mejor vida. No sabes lo que mi padre quiere por ella. Sé que yo he sido pobre, Miri. No me preocupé mucho por ella. Él quiere llevar una chica de la única familia que se conoce. ¿No te dice lo que realmente es? No. 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 Déjame explicarlo. Yo merece saber que te has robado a tu hermana, Miri. Yo merece saber que estabas con Cerberus. Pero tuve que escucharlo de tu padre primero. ¿Cuánto te pagaste a Miranda? Un gran negocio. ¡Dame! ¡Eso lo explica todo! No. 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 Uy, casi le doy a ser bueno. Ah, la llaga se ha tenido que chetar. ¿Nos hemos enfrentado a cosas peoras? Ah, vale, no. Me ha jodido la miranda. A ver, enviara. Vámonos, personalmente. Tú y yo. Vale, tienes que traer a todos los masillas, ¿verdad? No puede ser algo privado. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Ahí estás bien. Y ahora yo si me escondo un poquito. Dime que puedo usar el medigel para curarme. Oye, atacar para allá. Mira allí directamente. Krogan, a por él. Quédate ahí a su puto lado. Desa la atención, tú que aguantas un cojón. Y ponte la escopeta, te vendrá bien para esa misión suicida. Y va, y va Miranda. Ah, le he dado a la izquierda. Sois estúpidos todos. Venid conmigo. Grunt ya estaba conmigo. Para ir para allá. Ya voy yo, macho. Tienes que hacerlo todo tú aquí, eh. De verdad que, de verdad. Me cago en Dios. ¿Dónde se ha metido? ¿La hemos matado? Ups. Bueno, no ha sido para tanto. Casi me matan ahí por tirarme al loco a por el jefe sin matar a ninguno de los paquetes, pero ehhh. ¿Qué más da? No hay nada por aquí que pueda robar. Medallón. Y de un humano, no parece muy caro, pero realmente tiene un valor sentimental. ¡Que te lo robes! Ah mira, lo he roto. Me lo he robado, de verdad. Y vamos a hackear solo porque sí, venga. No puedo creer que Nickhead me salió. No lo veía hasta venir. Todo el mundo hace errores. Y supongo que eso es cuando no te repites. Y si no lo has dicho, él podría haber salido. Él podría haber mentido sobre tener los datos instalados en algún lugar. Pero él solo se quedó ahí. El único fin. Él sabía lo que tendría que hacer. Era un hombre. Era un hombre. Tal vez no pensaba que tendría el nervio para que lo bajara. No. Él lo sabía. Todo demasiado bien. Vamos a mover. Claro. Bueno, recuperamos a la hermana. Seguro que luego el Nickhead no era tan chungo como parecía. Y teniamos que haberlo no matado, pero... ¡Eh! no sign of eclipse it looks like we're clear there she is she's safe with her family come on we should go don't you even want to say hello it's not about what I want about what's right for her the less she knows about me the better she's got a family a life I'll just complicate that for her okay let's go es eso tiene el pelo distinto no se parece tanto ahora de repente tiene sentimientos la zorra da igual no se quiere sin focármela me imagina yet noto cómo Hemos vuelto aquí, guay. Vale, creo que ya podemos abandonar este planeta alejado de la mano de Dios, por fin. Me han devuelto a la nave todas las veces. Aquí no, me han devuelto al planeta, donde ya no tengo nada que hacer. No tendréis nada nuevo en la tienda, ¿verdad? ¿Era esta tienda o era esta otra? Creo que era esta otra. No tendréis nada nuevo. Y velocidad. Tengo requerimientos de performance extremadamente. Deberías hacerlo de mi camino. Vea cómo el viento... ¡No, no lo entiendes! El Ilium es la puerta para la travesa, pero ¿es esa puerta abierta para el vino? ¿Es un recuerdo de mi pareja de unión? Espera, espera. ¿Alguien está hablando por aquí? No, no entiendo. ¿Quién está hablando de eso? ¿Tú? Y, ¿cuánto va a costar? Perdóname, estoy tratando con la buracidad de Ilium. ¿Qué te ha pasado en el brazo? He encontrado esto. Perdóname, pero encontré un locket con una foto de un humano y alguien que se ve como tú. Oh... Steven. Gracias. Muchas gracias. Mi hija era joven cuando murió. Este es el único momento que tiene de... Por favor, acepte esto. Es mucho menos que hubiera tenido que pagar a los burocráticos para autorizar una investigación. Vaya, estamos sentimentales hoy. Me han pagado 40 de experiencia y 5 de virtud. Ah, vale, 500 créditos también, menos mal. Bueno, me vuelvo a mi Normandía. Y ahora me voy de este planeta forever. Tal vez te voy a volver para algo, quién sabe, pero vamos, que esperemos que no. Vale, una cosa menos hecha. La misión de lealtad de Miranda ya está hecha por fin. Lo tenemos que ver con su nuevo traje de furcia. Y... ¿Algo más? No sé. Tengo que ir a reclutar a... El resto de gente de la tripulación. Vamos a hacerlo ahora. Voy a intentar reclutar a... 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 A uno más. Y supongo que te cortaré por hoy, que ya también va siendo re. Tengo la impresión de que no hubiera hecho nada y yo algo he hecho. Ah, espera, espera, espera. Quieto, parao, quieto, parao. Un momento. Que si no investigo las cosas es como gilipolleces. Y mensajes en la terminal privada. Me dan lo mismo. Mejor hacer arma. Daño de su fusil. Bien, casi al máximo, cojonudo. Algo más. Nada. Capacidad de medigel. Escudo de emergencia. Prefiero el escudo de emergencia, si te digo la verdad. Capacidad de medigel. Pues oye, como necesita platino y tengo cholón. Eh, mejor hacer la nave. ¿Y esto? ¿Cuándo ha ocurrido? A lo mejor hacer la misión de lealtad de Miranda. Lo quiero. El escáner ahora va más rápido, por lo visto. Entrenamiento avanzado, que era... Aprender un poder adicional. Vale. El poder adicional no lo voy a gastar ahora mismo. Porque los poderes adicionales que tengo me parece que... Hasta que no tenga la... Lealtad de... Grunt, yo creo que me daba la armadura esta cheta que tenía en el Mass Effect 1. Creo que eso va a ser la polla. No lo haré. ¿Ciclar poderes? No, por favor. Que me estoy aquí dándole a todo. Nada. Suficiente. Algo hemos mejorado. Mensaje privado. Buen trabajo. Buen trabajo en Daratar. Buen trabajo. Eclipse oculta bomba el sucargamento de... ¿Eh? Ah, las cajas. Ups. Vale, me han dado créditos. Cojonudo. Eso es lo de las cajas de mierda estas. Que... Se cargaron la mitad. Bueno. Podría ser peor. Tengo todo... Si. Tengo todo al máximo. Pues vamos a reclutar a... Quien sea. A ver. Planeta rico en... Eso es mentira seguro. Consigue... El módulo segador. Vale. Esto yo creo que el módulo segador es la misión de la historia. Es lo último que intentaré hacer. Ayudar a Jack. También es una misión que quiero. Re... Recluta... ¿A Tali? ¿Es a Tali? Eh... ¿Investiga el proyecto no se que pollas? No, yo era si que... Aquí no quería... ¿Donde estaba en reclutar a Tali? Me han vuelto a estafar, supongo. Me han vuelto a estafar. No era aquí donde había que ir. Joder, es que... Lo veo todo. ¿Eso es un punto? Esperemos que sea aquí. Es que vamos. Es tirar una moneda al aire. A ver si he aterrizado en el... En el sistema que... Que supuestamente está la misión que quiero hacer. Reclutar a Tali. Vale. No hay duda. Cojonudo. Y hay muchos planetas que investigar después. Haestrom. Es una colonia... Cuariana. Vamos. Yo quiero reclutar a Tali. Coño. Que Tali mola. Y probablemente me la foque en este juego. Que en el primero no se podía. Tali. 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 Tali.